dice Luis Dante se ríen un poquito yo quiero también que pasaran un ratito de alegría con eso Brian, Ebro ¿no crees que el cambio de los guantes en OPC afectó a los co? ya casi todo es por decisión todavía es muy pronto todavía es muy pronto para hacer un análisis sobre el tema imagino que ellos también llevarán una estadística y un récord de qué es lo que está pasando con los guantes, si son mejores, son peores tal vez, no tengo, de verdad que no puedo opinar, tendría que ponerme a estudiar un poquito de eso de ha habido carteleras con más knockout que otra, por ejemplo es cierto que la cartelera de Londres fue bastantes decisiones pero también creo que tuvo que ver la obra con eso, tuvo que ver la obra con eso dice Carlos Ríos Ebro, saludos desde Ecuador ¿qué pasó con Poitán? que hay una chica, rapidito ya hablé sobre el tema pero que hay una chica que lo está acusando de abuso sexual esta es una tiktoker se llama Meredith y está diciendo que Pereira abusó de ella por los días de la UFC 302 al final ya veremos qué pasa con esto no me pronuncio como periodista sin pruebas sencillamente me atengo a plantear lo que está sucediendo y nada más ok dice Rey Joaquín Ebro saludos desde Oaxaca hermano qué maravilla que hay una persona allá en Oaxaca que me está viendo te lo agradezco mucho te lo agradezco mucho dice José H Chandler va a tener que delegar en su hijo posiblemente él fallezca antes de que se dé la pelea yo siento que es hora de mirar la realidad es hora de mirar la realidad Niden Aguay sabe Niden Aguay sabe nadie sabe nadie entiende pero y es verdad que de haberse producido la pelea Chandler hubiera ganado mucha plata pero es preferible pelear y ganar algo a no ganar nada y Chandler ha desperdiciado dos años los ha desperdiciado así dos años Chandler tiene 38 y un peso chico como el peso ligero le da pesa mucho más pesa mucho mucho más dice GG Ebro es un chiste lo que hace el Canelo le regala cheques a paquetes para agrandar su récord de papilla yo repito lo que me parece a mí la conferencia de prensa fue el que va a comprar un pay per view por lo que ve en la conferencia de prensa I know inspira nada repito la conferencia de Munguilla ustedes recordarán que yo la critiqué mucho fue muy esta fue peor esta fue peor está el propio Berlanga tratando de darse autobombo y de venderla no Kyle Rush Chandler tuiteó que se canceló la pelea con McGregor y Mappoy está dando a entender que va a pelear con Holloway mira no es que se canceló él da a entender que la pelea que comienza a darse cuenta que la pelea no va y McGregor como responde te das cuenta ahora pero tampoco se puede creer nada como McGregor va a estar retando para fines de año a Holloway que pelea en octubre contra Tupuria o sea tampoco le puedes querer nada McGregor es una cosa así tras otra Alex Aúndez Tío Ebro no sé qué pasa con Chito o que cada pelea es más decadente cómo es posible que Brandon le metiera una paliza a Figueredo y Vera y no hizo nada todo el mundo es distinto y cada cual encara su destino de una forma diferente el declive es distinto yo te pongo el ejemplo de Tony Ferguson lo que era Tony Ferguson antes de pelear contra Justin Gage y lo que fue después antes de pelear contra Justin Gage Ferguson tenía 11 victorias consecutivas tremendas peleas la que tuvo contra Kevin Lee por ejemplo de hecho todo el mundo decía el único capaz de vencer a Cavie es Tony Ferguson y Tony Ferguson después de la pelea contra Gage decadencia total y absoluta decadencia total y absoluta entonces yo no quisiera creer que Chito que todavía es muy joven ha entrado en un declive total pero no se puede negar que Chito después de la pelea de Corey Sanjé en Paraka no ha sido el mismo en lo absoluto no ha sido el mismo yo mi consejo es tómate un tiempo analiza con tu equipo qué podemos hacer qué podemos cambiar dónde podemos mejorar de eso depende tu futuro en esta empresa M.A. total Ebro ¿qué te parece contra Kukui? no 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 en absoluto y además con todos los efectos que tenga con todas las derrotas que tenga McGregor sigue siendo una figura importantísima ya Tony perdió el valor Tony perdió el valor McGregor no Jonathan Capellan hermano gracias porque eres parte de la familia muchísimas gracias dice Jonathan maestro vio que ahora Conor está retando a Bless si es lo que decía hace un ratito Jonathan no creas eso si la pelea de Holloway y Tupuria va a ser tan buena como esperamos los dos van a terminar bien averiados bien golpeados este hombre a pelear por el título BMF este hombre no puede hacer ni siquiera la 155 libra Holloway es un 145 que puede pelear en 155 esa pelea no tiene sentido no se va a dar saludos maestro ya lo puso en su red el maestro dijo que ya su pelea se había caído que definitivamente daba por cancelada la pelea y ahora ya eso lo hemos visto eso que te puedo decir maestro Daniel Ebro que pasó con el chito quedara como un gatekeeper está muy cerca yo no quiero decir que 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 ya es un gatekeeper pero sin duda alguna está muy cerca de ser un gatekeeper muy cerca C. Martín Alejandro saludos maestro que se sabe de Pantera o de Brandon Moreno volverán este año Moreno probablemente el próximo año Pantera pudiera venir un poquito antes es lo que he escuchado pero fecha exacta no tengo Agner Ebro que si la boxeadora Iman Khalif entra a UFC le rompe la madre a todas las mujeres por su ventaja física habrá que ver tiene Jiu Jitsu recuerda que Jiu Jitsu se inventó para que un tipo más débil le gane un más fuerte se enfrenta con una tremenda practicante de Jiu Jitsu y la cosa es diferente Jason Ebro aquí en Puerto Rico están dando mil a cuatrocientos a Canelo y lo que hacen es pura puro meme a ver y esa es una buena Jason esa es una una buena acotación tuya porque yo lo que he escuchado es que Berlanga en Puerto Rico no arrastra a nadie Berlanga se ha echado a Puerto Rico en el hombro diciendo que Puerto Rico está con él pero yo lo que he visto es que en Puerto Rico en la isla él no significa nada o significa muy poco muy poco Alejandro Magno Ebro puñal en el pecho Chávez contra Mayweather no Chávez contra Mayweather qué difícil qué difícil yo voy a tirarme una si Maidana no le ganó pero lo complicó yo creo que Chávez tiene un chance alto de vencer a Mayweather así lo creo Carnax alguna pelea o peleador que le llame la atención de este fin de semana no no hay mucho no hay mucho de verdad que no casi nada para qué te voy a mentir Vicente Vicente Ebro Gancho de Víctor Biordo al hígado no me recuerdas ese personaje Adesaña o Duplecís ahora Duplecís puñal en el pecho para responder rápido Duplecís demasiado tiempo fuera de Saña ya no tiene la movilidad de antes Duplecís pega muy duro tiene un buen nivel de lucha es complicado para Adesaña dice Alex Aúndez UFC Utah será basura no sé qué van a hacer ahí de verdad que no sé qué van a hacer ahí no sé qué van a hacer es complicado viendo cómo han puesto la cartelera de Audavi no tengo tu idea señores 200 personas y solamente tengo 100 likes arriba vamos a mover el dedito para que suba esa Ebro qué opinas de Donito Donaire Salón de la Fama Salón de la Fama yo estuve el día en que Guillermo Riondeao le ganó a Donito Donaire eso fue a fines del 2012 o principios del 2013 cuando Guillermo Riondeao le gana a Donaire después Donaire tuvo unas cuantas derrotas entre ellas una con el travieso Arce fue con el travieso así hubo varias derrotas y parecía que Donito estaba fuera 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 de todo pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo y Donito vuelve y se hace campeón qué paciencia y qué resistencia hay que tener para no irse del boxeo mantenerse y volver a ser campeón y después le dio una tremenda pelea a Naoyi Naoyi tremenda pelea después la segunda fue otra cosa pero la primera fue tremenda pelea para mí un tremendo campeón Donito Donaire MMA Ebro Whitaker es quien más tiene de todos teniendo la pelea por título asegurada da un paso atrás para enfrentar al lobo y no solamente eso es que él está convencido de que va a ganar la pelea él está convencido de que él tiene todo para vencer a Chimaev ahora mismo ahora mismo el gran sentimiento que hay es que Chimaev no va a llegar que Chimaev no va a llegar que algo le va a pasar una enfermedad una infección una cortada yo digo a Chimaev llega preséntate porque si no la gente no va a creer más en ti no va a creer más en ti Whitaker es un histórico un absolutamente histórico Franco Ebro quien va a encabezar la 307 en Utah no sé pero tú crees que Pantoya en Utah que va a vender Pantoya en Utah Pantoya en los Estados Unidos tiene que ser cuestelar en Brasil es otra cosa pero en los Estados Unidos tiene que ser cuestelar tiene que haber algo más ahí Brian es verdad Ebro que no le dieron la pelea de Pereira contra Ancalaev porque ella está esperando el resultado mira hay tantos planes que estoy escuchando con Pereira hay tantos planes alguien me dijo que Utah era un lugar para Pereira probablemente hay tantas cosas que ellos pueden hacer pero ahora con esto que ha pasado con Pereira es complicado ahora con esta acusación de violación y que se yo es complicadito Edison Parra Ebro que te gusta más la política o la historia y que opinas de Bukele me gusta la historia la política la contemplo a distancia y comento y que se yo pero me gusta la historia porque la historia es un compendio de lo político de lo social de lo económico y de lo humano la historia va mucho más allá de la política ¿qué opino de Bukele? Bukele tendrá dos o tres cosas que uno puede criticar pero si hace 15 años atrás me hubieran dicho a mí que El Salvador se iba a convertir en un país seguro un país económicamente estable y llegó el café yo estaba muriendo aquí me llegó el café mi reina me lo trae no toma ahora yo creo que lo que ha hecho es limpiando el país dándole a la gente trabajadora oportunidad atrayendo inversiones me parece bien me parece bien para Nayib Bukele dice Ernesto Ebro ya tenemos fecha para Rakshaktak no todavía 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 y no va a ser Utah porque pienso yo que es muy pronto todavía para para Velal Velal pudiera pudiera volver en noviembre de diciembre pienso yo el romano Ebro de Ripper Whittaker acabará con la racha del sol valorado Chimaef Whittaker es un maestro más que un fenómeno es un maestro tremendo peleador completo un hombre que fue campeón de boxeo Mateo en Australia que fue campeón de lucha en Australia el tipo el tipo no tiene por eso le está confiado con Chimaef porque él tiene lucha él tiene lucha para aguantar a Chimaef dice ¿pondrán Akelif contra Harrison? no, no si Harrison va contra Cleten Vieira ya Harrison tiene rival ya Cleten Vieira ya tiene rival ya la la tipa Jonathan Capellan saludos maestro por su experiencia cree que lo de Venezuela se queda así o tiene esperanza desgraciadamente el pueblo no tiene las armas desgraciadamente hay una camarilla de generales que están apoyando a Maduro porque se benefician del régimen el pueblo que puede hacer ser masacrado le corresponde a la comunidad internacional presional convertir a Venezuela en un país paria así como hicieron con Sudáfrica cuando la Prajei si la comunidad internacional la ONU la OEA presionan hay un chance pero si hay complacencia y hay países que miran hacia otro lado es muy complicado dice Agner Avila Ebro si Omagi logra ganar a Merab tendría chances contra Tupuri a Holloway sería una pelea espectacular si este hombre le gana a Merab opciones tiene todas todas las opciones del mundo César maestro como ves canonía contra Borrayo el 24 de agosto que buena pelea y es una pelea vital para canonía vital canonía lució muy mal en su última pelea muy mal y Cayo viene subiendo espero yo que sea una pelea importante porque de alguna forma a los 41 años canonía pelea casi por su carrera pelea casi por su carrera hombre que bestia de que Omar Lanhandi Tony se retirará le darán un trabajo Tony puede ser un buen embajador un buen embajador de deporte porque no dice Alex el tío Ebro es impresionante el ascenso y caída de de Holloway es increíble y te repito yo estuve allí yo vi la pelea en primera fila la tercera vez que Volcanoj que le gana a Holloway me acuerdo que nos miramos los periodistas y dijimos y a dónde a dónde se va ahora Holloway qué va a hacer de su carrera qué va a hacer de su vida y mira cómo se ha reconstruido siguió peleando la pelea contra Allen la pelea contra el Pantera la pelea contra el Zombie y ahora la pelea contra Gage siguió o sea esta es otra prueba de que hay que continuar continuar yo eso le digo a Chito lo mismo ahora dudamos de Chito hay que dudar de Chito por supuesto pero Chito no puede cansarse Chito tiene que seguir seguir buscando 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 a ver qué puede encontrar Chito Chito no puede rendirse así como no se rindió Holloway tiene que continuar peleando en la brega dice Ebro quién va a encabezar la UFC 307 en Utah ya no te dije eso no sé quién puede hacer la verdad que no sé quién puede hacer dice Paul esto es pura lógica Ebro como decía Josh Orwell mientras las cerdas siguen estando respaldadas por los perros leíste bien el libro leíste bien el libro de rebelión en la granja qué bueno Paul Timo saludos Ebro los rivales de Poatán de Peyton Talbot se le quedaron muy cortos ahora pelea pelea y pelea contra alguien importante Talbot espérate te lo busco enseguida te lo busco enseguida ajá qué chico más interesante este ajá que caramba yo vi que yo vi que peleaba por algún por algún lado next fight next fight vamos a que que nos dicen acá no aparece yo algo vi por ahí que le iba a pelear pronto muy muy pronto pero el tipo es explosivo muy bueno francamente espectacular bueno señores les voy a dejar ahora mi conversación como siempre con mi querido Candelita Bermúdez mi hermano del alma hablando de todo lo que pasó esta semana y lo que viene la que viene un saludo a la gente buena que sigue a mi hermano Candela fuego Candelita Bermúdez en la cueva del knockout celebro los deportes señores un fin de semana largo 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 pero bueno estaremos hablando de varios temas pero quiero comenzar hablando de la UFC estuviste ahí con Tonga y con Ivette excelente narración cuéntame un poquito Umar Nurmagomedov te parece que es campeón lo ves campeón con el saludo a nuestros amigos que seguramente pasaron también un tremendo fin de semana por ahí los picarones anduvieron de ya usted sabe a ver sobre todo los que viven en Miami porque hubo clima lluvioso si no dejó salir el clima yo lo que hice fue ver películas porque soy un hombre tranquilo a ver me mencionabas a Umar Nurmagomedov creo que ya sabíamos que es un tipo que sigue entre comillas la escuela del papá de Khabib de Khabib ahora como entrenador pero sí creo que Umar controló ganó bien la pelea sabe cómo ganar asaltos por momentos algunos pueden decir que es un poquito más aburrido pero para mí se asemeja más a Islam Makachev que al propio Khabib que al propio Khabib creo que por lo menos Umar intercambia más arriba o sea tuviste que Corey Sanger que le defendió al principio la mayoría de los derribos y tuvo que bajarse ahí arriba y lo hizo de esa manera que si está para campeón no puedo negarle de que va a tener un chance pero pero sin duda el termómetro era Corey Sanger que es un tipo que ha peleado con todo el mundo y pasó la prueba pasó la prueba pero como él lo dijo él mismo lo dijo luego de la entrevista batallando la pelea no fue tampoco papita yo creo que al menos los primeros tres rounds Corey defendió muy bien los take down después el problema esta gente es que son tan persistentes en el tema de la lucha que hay que estar bien 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 con un cardio tremendo para poder resistir vamos a la otra pelea que creo que es importante Chito Vera decía y lo comentamos pero tú crees que está para campeón yo creo que va a pelear título de mundo no sé si campeón o no pero va a pelear yo creo que tiene un nivel de lucha yo creo que tiene un chance ese campeón bueno de verdad que sí porque yo digo que es una generación superior a Khabib la gente habla oye no habla es tanta basura no es que sea mejor o peor Khabib era el más dominante de todo pero en términos de herramientas esta generación llega a los Estados Unidos con más juventud y Khabib y yo digo se retiró invicto es como que nunca vamos a saber si de verdad alguien le hubiese ganado pero si le faltó tomar riesgo le faltó le faltó no puede ser demasiado joven se fue 33 años nada más ahora si usted lo tiene como gol bueno lo respetamos pero no compartimos de que el gol no es yo no lo tengo ni siquiera no sé para mí no es un top 5 histórico no lo tengo no lo es solamente tres defensas de títulos es muy poquito la verdad oye decía que Chito vera salió estancado no lo decimos yo cuando vi la pelea que él tuvo conmigo y después vi lo que hizo contra O'Malley creo que Chito se ha atascado no está haciendo nada nuevo y si no hace algo diferente le va a ir mal yo creo que es un poco eso también decía Chito que él ahora se da cuenta que volvió demasiado pronto recordamos que él perdió en marzo fue una paliza pero lo cierto que es que Chito viene adelante con lo mismo Chito no tiene un plan B yo voy a decir algo yo voy a decir algo porque a veces yo sé apoyamos a los nuestros le damos para adelante queremos que ganen pero también hay que ser claro yo a Chito ya yo no le veo oportunidad para titularse hoy 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 el Chito que vimos el sábado en Abu Dhabi difícilmente pueda volver a tener una oportunidad de título ojalá la tenga sabíamos que Figueredo era un tipo durísimo un tipo que se adaptó muy bien a la división que este es su división en este momento y no sufrir en dar el peso de la 125 viene con tres participaciones tres victorias y todas contundentes todas todas tremendas victorias de Figueredo ahora en la 135 y Chito viene de dar la pelea que dio contra Miley cuando sabíamos que era la oportunidad de su vida ir por título en Miami ante su gente porque vinieron los ecuatorianos a verlo se quedó corto y poco hizo contra Miley y otra vez ahora contra contra Davidson Figueredo ganó un round creo que así ganó un round el segundo quizás se lo podemos dar pero pero lo dominó Figueredo y con muchas más herramientas solo había un plan de pelea de Chito estaba parado ahí frontal esperando lo que hiciera su rival toma en cuenta que Chito nunca había sido ni derribado el knockdown mira que Omar le dio a Chito con todo de frente y nunca lo estremeció de la forma en que Figueredo lo estremece va a tener que trabajar mucho va a tener que tomar un tiempo analizar con sus maestros que puedo hacer no puede ser el mismo o sea no puede ser predecible como que esperó que Figueredo salió a moverse en zig zag de un lado al otro anguló pegó pegó en retroceso separaba intercambiaba con una velocidad tremenda nunca pudo agarrarle el timing a Figueredo nunca pudo agarrarle el timing él esperaba al momento en que se detenía o que se detuviera para intercambiar de resto no tenía otra otra defensa el Chito Vera o no tenía otro accionar no y se queda corto y ahora ver qué viene para él sobre todo porque la división ya tiene muchos nombres muchos nombres se ha complicado y le está pasando por el lado bueno ahí está ahí está la pelestelar de la noche exactamente Charagullet ¿qué es el Charagullet? para mí es entretenido entretenido pero más yo campeón no lo veo no yo tampoco yo tampoco porque recibe muchos golpes pero es un tipo que hace bien a la división es un tipo que es un dinamo es de verdad no se cansa tira muchos golpes es una cosa es un daguestaní totalmente diferente a todo lo que vemos el estilo de Kavif mire y con la cara de malo que pueda tener en la foto en la foto tiene cara de malo pero después está trabajando en una película en Hollywood después el tipo es carismático cae bien cae bien tiene un estilo de pelea vistoso porque repito recibe pero da muchos golpes o sea tira 400, 500 patadas y hablando ahí exagerado por pelea busca el combate busca su rival parece que ¿sabes qué? no sé parece que disfrutara como que haciéndole daño poco a poco como machacando al rival poquito a poquito le va pegando pegando y parece que solo disfrutara y por momentos se deja pegar y vuelve para encima a darle a darle a darle ahora si es verdad lo de la película que me están diciendo que va a una nueva a una nueva movie de Taken con Liam Neeson ahí no va a ganar está muerto en la película si o no no sobrevive pareciera que impide el otro oye hablando hablando de antes de pasar el bienestar de la noche lo podemos comentar la contra en Abu Dhabi pero en octubre y Shimael contra Wierke ¿qué te parece? va a estar también Silicán contra Volkov tremendo UFC en octubre en Abu Dhabi ¿qué te parece este evento? ¿te llena? ¿te gusta? ¿vas a viajar allá? no, la pelea es espectacular o sea no hay pelea hoy de acción de striker como esa Topuria como van por el título de Topuria en un momento se hablaba del BMF pero no ha mencionado nada del BMF no hay repito una pelea en donde nos imaginemos un intercambio pero sangriento como este combate para mí son de esas peleas que hoy hoy es que de 5 hoy es 5 de agosto creo que si 5 de agosto hoy 5 de agosto podemos decir va a ser candidata a pelea del año como cuando peleó Holloway con Gage y decíamos va a ser un peleón fue un peleón pero fue un solo lado en ese en ese caso con Holloway creo que le llega una pelea difícil a Topuria más allá del poder más allá de que Nokia a Volca de que le ganó bien una pelea difícil contra un Holloway que hablamos eso del cardio no se cansa lanza cualquier cantidad de volumen buen boxeo buena velocidad buenos ángulos creo que va a ser un combate complicado para Topuria una prueba de fuego antes de que agarrara la de Volca se le había escapado ese peldaño había saltado el peldaño de Holloway que en un momento había sonado la pelea de Holloway Topuria y él saltó el peldaño y fue con Volca así que yo creo que va a ser un peleón y la otra de Wittaker y Chimab sería un peleón si pelea si pelea todo el mundo tiene duda si Chimab fuera el estelar y fuera un campeón tú comprarías un boleto ahorita para Abu Dhabi para verlo si es que no sabemos si pelea o no peleas como Magrégor claro no sabemos si selecciona dos semanas antes de la pelea así mismo oye antes de terminar el boxeo ¿qué te pareció Grafford? a mí me parece el límite está ahí me parece no le gana Canelo no le gana Canelo no le gana Canelo no le gana Canelo no por cualidades porque es un tipo boxísticamente increíble técnicamente increíble es el peleador quizás en todos los deportes de combate que puede hacer el switch zurdo y derecho y que pegue de igual manera o sea tan duro a la zurda como al ortodoxo a los derechos pero creo que el límite en cuanto a peso a menos que bueno directo contra Canelo así como ganaron control límite en 165 en 168 no pero te digo cuando fue pero fue a 175 y perdió no es su límite su límite 168 de ahí no puede subir puede ser que Grafford puede ser que límite a 160 pero ya o sea el día sí pero no no puede no puede probarse de nuevo en estos pesos peleando contra el mejor o sea una cosa que tú me digas volvió a hacer otra pelea en 154 y ya mejoró ya lució mejor ya pegó mejor ya lo vimos más contundente pero directo contra Canelo está muerto muy muerto Peeble Cruz para mí la pelea contra Radio Valenzuela se equivoca Peeble Cruz lo mismo de siempre ya tirando golpes se acabó Jared Anderson Martín Bacol este es una se acabó Andy Ruiz termina con la mano lesionada que creo que lo operaron inclusive ya pero lo de Pitbull Pitbull pide revancha contra el Rayo Valenzuela fue un combate muy cerrado y quiere la revancha muy larga la cartelera por allá muy muy larga con el mini concierto y hay que decirlo todo el mundo todo el mundo atrás del salón del árabe lo digo yo no atrás no atrás el dinero atrás el dinero del turquio el incentivo caminando Oscar de la olla Eddie la gente de PBC actores top rank todo el mundo detrás del turqui buscando el billete y todos han firmado contrato con el con el turqui el día que el turqui le saque el pie ya la jugada y en dos años diga no quiero hacer más boxeo me aburrí el boxeo se estremece cuando falta ese dinero pasa algo va a estremecer el boxeo y tampoco hemos hablado siempre de monopolio 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 aquí se está concentrando todo un solo de un solo lado todo de un solo lado y no nos hemos dado cuenta porque estamos deslumbrados con el turqui o algunos o algunos están deslumbrados si es verdad y hay que darle el crédito que el turqui al trabajar con todos los promotores y eso se lo damos no eso se lo damos al trabajar con todos podemos o tenemos el chance de ver peleas que antes no se podían ver oye hay una foto está el turqui Ediherne y Oscar de la olla Oscar de la olla y Ediherne se perdían la cabeza se perdían la cabeza y tú lo ves feliz y contento y al lado el turqui por el lado ese de que podamos ver combates que no se podían ver porque ahora estoy trabajando con todas las promotoras es positivo claro más allá de lo que hablamos y es la última pregunta más allá de lo que hablamos de Canelo vas a ver la pelea porque la quiera hacer se va a dar la pelea no la vamos a ver trabajamos en esto no porque digo cuando digo vamos a ver la ice se va a dar la pelea yo creo yo creo que sí dijo Turqui que iba a intentar negociar directamente él con el Canelo que le va a hacer una propuesta a los Vito Corleone indecente no no a los Vito Corleone como sería que no puede rechazar y nos imaginamos que esté rondando los 100 millones de dólares los 200 que quiere Canelo no que tú crees que sea mejor una propuesta indecente como la película o una propuesta que no puede rechazar no la indecente de mi mura en ese momento era un atraco como dicen por ahí pero yo creo que sí se va a dar van a hacer la pelea la quiere Kraft por el billete si no el Turqui dice que ya tiene el plan B de Kraft por contra Virgil Ortiz no ajá Virgil Ortiz así que pero bueno a fin de semana de películas vi también películas porque sé que por aquí algunos esperan me vi clásicos me vi un clásico del año 50 y algo From Here to Eternity From Here to Eternity con Fran Sinatra Fran Sinatra Boran Kastner tú sabes que esa película Fran Sinatra lo vuelve a lanzar Fran Sinatra pierde la voz y Fran Sinatra está un poco creo que inclusive fue nominado y todo por eso el papel secundario hace un momento borracho borrachos el el pie de la voz y él por eso en el padrino se inspiran en el tipo que dice el padrino mi voz y mi voz ya no está fuerte y el padrino lo manda a buscar al tipo que es pronto de Hollywood para que le dé papel y él vuelve renace él hace ese papel de aquí la eternidad y de pronto van al Oscar y la gente pensó coño va a ser una una bolivada de película ya baja la música pero recupera la voz y vuelve a seguir cantando está el otro como me decías que se llamaba el actor ese que murió que pintaba para ser tremendo actor que hizo buenas películas Montgomery Cliff Montgomery Cliff era comparado en ese momento con los Marlon Brando con James Dean con todos esos esa gente joven de esa época un peliculón que agarró un poco de Oscar que van como varias tramas en paralelo la del boxeador que es el Montgomery Cliff va la del sargento que está enamorado de la mujer del de de su jefe y así vea la vea la porque esa historia también me vi en Las Vegas con Nicolás que es un car película dura y Elizabeth Shue que estaba espectacularmente bella y todavía se mantiene bella película durísima de habla del alcoholismo de la prostitución de la duro que puede ser Las Vegas a veces la gente viaja a Vegas o viajamos a Vegas y vemos el lado bonito pero hay otra ciudad también hay mucho problema de crimen en Las Vegas que es dura y tú no te viste nada men tuve que ver el de UFC para escribir para el periódico tuve que ver el boxeo para escribirlo y tuve que narrar Burn Novel así que o sea yo sé que tú eres estilo viejo que ven las revistas esas prohibidas pero pero de cine normal no viste nada no, de cine no pude ver nada normal de normal fui con el niño a ver Twitter vayan a ver Twitter la nueva ya se los comenté ahora quiero ver ahora viene una versión diferente de de Alien y viene una película de Aimee Chambler que se llama Whisper no dejen de verla bueno ya lo dice el Georgie Ebro así que nos despedimos al día de hoy ya desayunamos huevito con chorizo y palio integral y tú pero qué huevito con qué con jamón revuelto con jamón y cebolla jamón cebolla par de croquetas y una tostada cubana café con leche cortadito con leche evaporada nos fuimos nos fuimos bye bueno nosotros también aquí nos fuimos señores una vez más no se fajen entre ustedes quiéranse mucho quiéranse mucho vamos a continuar teniendo un chat agradable y para nada tóxico qué difícil bueno voy caminando que voy para el estadio tengo pelota los quiero mucho mucho se me cuidan se me cuidan mucho recuerden siempre que esta es una casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones muchos cariños ya viene la hora del sol y de gebro con lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la nación con análisis de experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones y hablar historias de superación te van a inspirar Jorge Gebro en el mundo en el mundo del combate el cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge con lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer y te atienden a la hora Jorge Gebro con lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la relación con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones y hablar historias de superación te van a inspirar Jorge Gebro en el mundo del combate el cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge Gebro con lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer las peleas más feroces te vamos te vamos a traer te vamos te vamos te vamos te vamos